El violento episodio ocurrió en el interior del bar Nuevo Parador, ubicado en General Flores y Timbúes. Próximo a las 19 horas de este domingo, según varios testigos indagados por la policía, irrumpieron en el comercio tres hombres armados y le exigieron las pertenencias a los presentes. En ese bar se realizan apuestas clandestinas, según informaron los investigadores del caso. Cuando intentaron robar a uno de los clientes del comercio, este forcejeó con los atacantes, discutieron y como resultado recibió varios impactos de bala. La mayoría, en la cabeza, indicaron fuentes del caso a su rayado. El hombre de 44 años murió en el lugar. Otro cliente que estaba en una mesa próxima a la de la víctima recibió un balazo en la zona lumbar. Este le dijo a la policía que los autores eran dos sino tres y que los vio discutir con el cliente, al que luego le dispararon varias veces. Los desconocidos salieron corriendo del local. Coinciden los testigos, pero uno de ellos, un joven de 18 años, cayó herido a 40 metros del bar. Falleció a raíz de un impacto de bala en la nuca. A su lado, la policía ubicó un revólver calibre 38. El caso es investigado por la zona operacional número 3 de la policía.